La noche se presta pa' que tengamos el momento de nuestras vidas Bajo los efectos, solo pienso en lo bueno, todo lo malo se olvida Ahora soy feliz Bebiendo, fumando, yo vivo feliz De fiesta, todos los días celebrando Pásame la botella, se nota que la nota me subió Hoy tú y yo, vamos a bailar, tira lo que quieras Pásame la botella, se nota que la nota me subió Hoy tú y yo, vamos a bailar Mira lo que quieras Hasta luz, dinero Porque el culo sobra Es más loca que religiosa Y la loca le gustan las locas Savage, ella es una matadora Savage, ella es una asesina Savage, ella es una bailarina de coco Y tiene un to 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 de coco Ella es linda, buena, mala, bella Y dice, pásame la botella Y dice, pásame la botella Pásame la botella, se nota que la nota me subió Hoy tú y yo, hoy tú y yo Vamos a bailar Pía lo que quieras Pía lo que quieras Pía lo que quieras Conmigo Nunca me he virao Gracias papá Dios por lo que me ha dao La vida es mía, yo la vivo feliz Ya no pierdo mi tiempo con ningún infeliz La vida es mía, yo la vivo feliz Hoy amanezco en Miami Y mañana en Paris Pásame la botella, se nota que la nota me subió Hoy tú y yo, vamos a bailar Pía lo que quieras Pásame la botella, se nota que la nota me subió иться que viver el sueño Porca y yo Pero tú y yo, vamos a bailar Pía lo que quieras Pía lo que quieras Careth Pía lo que quieras Pía lo que quieras Pía lo que quieras Pía lo que quieras